En cualquier parque, en cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentra estas máquinas saludables. Hoy es domingo 2 de julio de 2003, nosotros estamos pedaleando por la vía, pedaleando por la salud. Recuerden que el día de antier perdió América en jugo femenino, pero no se desanimen americanos y americanas. Amor y duro, duro, hoy 2 de julio de 2003, pedaleando por la vía.